Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestro segundo y último bloque del día, el segundo bloque correspondiente al curso de biología. Vamos a compartir un videíto informativo que básicamente va a hablar del resumen de todo lo que hemos mencionado hasta el momento y un poquito más de lo que vamos a ver en este bloque. A ver, vamos a ver el visual. Me dice si ya está completo, si ya lo estás viendo. Se logra ver la pantalla. Está cargando. Ahora sí. Ok, muy bien. Entonces vamos a prestar atención. Hola amigos, bienvenidos a mi laboratorio. Soy Toby y seré tu guía en el mundo de las ciencias naturales. Hoy vamos a hablar de algo que tienen en común todos los seres vivos. Y eso es la célula. Como ya deben saber, la célula es la parte más pequeña de los seres vivos. Su diminuto tamaño causa que sólo puedan ser vistas a través de un instrumento especial llamado microscopio. De hecho, fue en 1665 que Overhook, un científico de Inglaterra, descubrió y le dio nombre a las células. A pesar de su tamaño, la célula tiene vida propia, lo que le permite realizar las funciones vitales de nutrición, respiración y reproducción. Las células tienen una estructura básica en común, la cual está compuesta por la membrana celular o plasmática. Es una membrana celular o plasmática. El citoplasma, que es la sustancia que se encuentra en el interior de la célula y donde están los organelos celulares. Y por último, el material genético o ADN, el cual es muy importante, ya que posee la información acerca de cómo será y cómo funcionará cada célula. Ahora déjenme preguntarles algo. ¿Creen que sólo existe un tipo de célula? Si dijeron que no, ¡muy bien! A pesar de que todas las células tienen esa estructura en común, no todas son iguales. De hecho, las células están divididas en dos grandes grupos. Las células prokaryotas y las células eukaryotas. Las células prokaryotas no tienen un núcleo definido, lo que hace que el material genético esté por todo el citoplasma. En cambio, las células eukaryotas sí tienen un núcleo definido en el cual se encuentra el ADN. Estas células son mucho más complejas que las células prokaryotas y es por eso que son 10 veces más grandes. Las células eukaryotas son las que forman parte de los tejidos de organismos multicelulares como hongos, plantas, animales y sí, son las que forman tu cuerpo. Estas células, a su vez, pueden ser de dos tipos, de origen vegetal o de origen animal, y dependiendo el tipo de célula, cada una tiene diferentes funciones. Por ejemplo, las células vegetales tienen una función que tus células no tienen. Esa es la de llevar a cabo la fotosíntesis. De esta manera las plantas producen su alimento y de paso el oxígeno que respiras. Bueno, espero que les haya quedado claro que todos los seres vivos, por muy pequeños o muy grandes que sean, están formados por células. Y que todos ellos son fundamentales para el equilibrio de la vida. Nos vemos en la siguiente aventura por el mundo de la ciencia. Listo, ¿qué te pareció? Interesante, Miss. Interesante, Miss. Es un resumen de todo lo que hemos hablado, pero han agregado un puntito más en la parte de la evolución, ¿cierto? Entonces, al finalizar el cuadro anterior, estábamos hablando que existen dos tipos de células. Según la evolución, la procariota y la eucariota. ¿Qué significa procariota? Que no fabrica su propio alimento. Que no tiene núcleo. Que no tiene núcleo. No fabrica el propio alimento, es la autóctrofa. ¿Ya? Pero la que es procariota y la eucariota se define porque la procariota no presenta núcleo. Y en cambio la eucariota sí. Entonces, vamos a ver la clasificación según su evolución. A simple vista, a simple vista, podemos darnos cuenta aquí en la imagen una diferencia o dos muy notables. A ver, ¿quién me dice, alzando la mano, ese tipo de diferencia? A ver, ¿qué puedo observar? Pregunta entonces. No veo. A ver, voy a preguntar. Voy a preguntar a quién tengo. ¿Kenny? ¿Kenny? Observa la imagen y dime qué diferencia puedes mencionarnos. ¿Qué tiene una y qué no tiene la otra de repente? ¿Pero yo misma? Un ratito, Zoe. Las que quieren participar y todavía no los llamo, escriban en el chat. ¿Ya? ¿Son iguales, Kenny? Sí. ¿Sí son iguales? No, parecidos. Son parecidos. ¿Cuál crees que sería la diferencia? ¿Qué hay en una y qué no hay en la otra? En la otra no tiene unos como que están en los costados. ¿Cómo? No tiene como esa cosa larga que está abajo. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Ahí está señalado. ¿A cuál te refieres? ¿A la de color rosado o a la de color negro? A este luz. ¿Cuál es este? Creo que quiso decir que es la rosada. ¿La rosada? Ah, ya. ¿Ya? La rosada se llama aparato de Golgi, pero claro, eso está dibujado, ¿no? Acá está el aparato de Golgi, acá donde hace eso. Pero aparte de eso, a ver, ¿qué me dice Benjamín? Ya, muy bien. Ya ni la me ha escrito, Micael me ha escrito muy bien. ¿Qué me dice Benjamín? ¿Qué me dice Benjamín? ¿Qué me dice Benjamín? ¿Qué me dice Benjamín? ¿Está bien, Jamin? No, no ¿Sí? Sí ¿Son iguales? Ya, el que me dice Piero ¿Qué hay en una y qué no hay en la Una tiene núcleo y en la otra no Muy bien, una tiene núcleo, la eucariota tiene núcleo Y la procariota tiene núcleoide Ahí está, núcleoide Aquí tenemos el núcleo para la eucariota Y en la procariota tenemos al núcleoide Esta especie de mezcla, también aquí se encuentra el ADN circular A ver, ¿qué me dice Stephanie? Muy bien, Diego Muy bien, Zoe Nada más Le va a dar un patatosa Es solamente mirar la imagen y decirle qué hay en una y qué no hay O sea, si yo miro y digo aquí hay esto y aquí no hay esto Y todavía están señalados las letras Sí, lo que no hay en el otro lado es mitocondría Muy bien, no hay mitocondría Pues la eucariota tiene mitocondría y la procariota no tiene A ver, por aquí me han puesto del flagelo La procariota tiene flagelo Que es un sistema de locomoción, así como los cilios y pseudópodos En cambio la eucariota no presenta este sistema de locomoción ¿Ya? Y ni tampoco lo tiene el núcleo No tiene núcleo, ¿no? Por eso, en la eucariota hay núcleo y la procariota hay núcleo ¿Ya? ¿La eucariota tiene también pared celular? La pared celular es la eucariota específicamente en la planta ¿Ya? La pared celular está en la... Pero no está en la animal La eucariota se subdivide en célula animal y célula vegetal En la vegetal sí hay una pared celular Y en la animal no hay ¿Ya? Ok, muchas gracias Para la procariota tiene cápsula Lo que bordea es una cápsula Mientras que en la eucariota se llama membrana ¿Ya? Una membrana Aquí solamente hay membrana plasmática No hay membrana celular Hay membrana plasmática Muy bien Entonces aquí tenemos Mediante este cuadrito Los aspectos a visualizar Referente a la célula eucariota Y procariota ¿Ya? Mira, tiene ahí A ver ¿Qué pasaría si digo que todos los que están con cámara apagada Los voy a sacar del aula Y no voy a permitir que ingrese ¿Qué pasaría si digo que todos los que están con cámara apagada Gracias ¿Ya ves? No apagar sus cámaras Porque si no, no veo qué están haciendo Y estoy hablando no sé con quién Ya, tienen que estar con su camarita prendida Con polo negro Ya, a ver Miren acá Aspectos Tamaño La procariota es más pequeñita La eucariota es más grande Primera diferencia En lo que respecta a los organelas Núcleo celular Y las organelas Las eucariotas sí tienen Sí presentan organelas Sí presentan núcleos La procariota no La procariota presenta A ver, ahí veo Piero, hay mucha alegría ¿Con quién está chateando, Piero? Nadie mismo Ah, ya Me he confundido Mil disculpas No, es que cuando Cuando me chanco Me regallo Para que no me duela Ah, ya Entonces Dime Daniela ¿Me da permiso Para ir a los servicios higiénicos? Todos tienen permiso Aquí para ir a los servicios Solamente Lo apague su camarita Van y vienen ¿Ya? No hay ningún problema No es necesidad de mencionarlo Lo escriben por interno Y pueden salir ¿Ok? Entonces Núcleo celular Mitocondria Cloroplasto Bacuola Citoesqueleto Tiene La célula eucariota Y la procariota No La procariota Tiene un nucleoide Un ADN circular Tiene Sí Tiene citoplasma Y tiene ribosoma Pero no tiene Todas las demás organelas El modo de vida Para la eucariota Podemos encontrar Unicelulares Y promicelulares En cambio La procariota Exclusivamente Unicelulares Y su reproducción En la eucariota Es sexual Y asexual Mientras que La procariota Es solo Asexual Cabe indicar También Que en la célula Vegetal Vamos a encontrar ¿Qué cosa? Que ellos Realizan Fotosíntesis Y fabrican Su propio Alimento Por la presencia De los Cloroplastos Cuando fabrican La fotosíntesis Perdón Cuando fabrican Su propio Alimento Mediante la fotosíntesis También Liberan El oxígeno Que es vital Para Nosotros Ahora De estas dos De estas dos células La eucariota Y la procariota Vamos a enfocarnos Un poquito En la eucariota Ya que hemos mencionado Ciertos Organeros Ya ciertas Organeras Que tienen Ciertos Además Además Es la más Evolucionada La procariota Es primitiva Es simple Es sencilla Y la eucariota No Es la más Evolucionada Ya En la eucariota Vamos a encontrar La membrana La membrana Es aquella Capa El borde Que tiene Toda la célula Cuya principal Función Es de Proteger ¿Cuál es la función De la membrana? Es Proteger Y dar estructura A la misma célula La protege De la parte externa Pero le da Esa estructura Esa forma A la célula Además Como segunda función De la membrana Es dar pase El ingreso A los alimentos Una vez que se digieren Estos alimentos Al interior de la célula Va a eliminar Desechos Y también Va a ser puente Para que puedan Eliminar Estos desechos Entonces La membrana Tiene doble función Protección Y estructura Y de Dar pase O permitir La entrada Y salida De alimentos Y desechos El siguiente punto Ya tenemos La membrana Adentro de la membrana Hay una sustancia Acuosa Cuyo nombre Es citoplasma El citoplasma Es donde se van A encontrar Todas las Organelas Es una sustancia Líquida Donde se encuentran Todas las Organelas Dentro de las Organelas Una de las más Importantes Es la mitocondria En la mitocondria Se produce Y almacena Energía Acuérdate En la mitocondria Entonces En la mitocondria Se produce Y almacena Energía ¿Ah? ¿Qué es el flagelo En el caso De la procariota Es un sistema De locomoción Que sirve Para movilizarse Es el sistema De locomoción Así como Hay flagelo También hay Cilios También hay Seudópodos Que ayudan A que Esta célula Unicelular Se pueda mover ¿Ah? ¿Y dónde se encuentra El ADN? El ADN Se encuentra Dentro de El núcleo Como material Genético En el caso De la procariota Se llama Nucloide Y tiene ADN Circular ¿Ah? ADN Circular Y hay ADN Circular Muy bien Vamos a pasar Ahora sí A responder Las preguntitas De nuestro texto ¿Ah? Voy a preguntar Dominique ¿Cómo se llama La ciencia Que estudia La célula? Se llama Se llama ¿Cómo se llama? Vamos No anotó Ya vi Que no Me anotó ¿Qué pasó Dominique? Daniela ¿Cómo se llama La ciencia Que estudia La célula? Muy bien A mí me encanta Cuando ya me están Respondiendo Por el chat Y me están Respondiendo Por Alzando las manitos A ver Diego Dime ¿Cómo se llama? La citología La citología Muy bien Micael Dice Según su evolución La célula Se clasifica En Eucariota Y procariota Muy bien La procariota Y la eucariota ¿No? La procariota ¿Tiene núcleo O no tiene núcleo? La procariota No tiene núcleo No tiene núcleo Ya está Y la eucariota Sí tiene núcleo ¿No? Vamos a ver Siguiente Piero ¿Quién es la Mínima unidad? La célula La célula La célula La célula Es la mínima unidad Yanire La mínima unidad ¿Qué más? La célula Es la mínima unidad ¿Qué más? Era tres puntitos Importantes ¿Quién sabe la respuesta? Lo va anotando ¿Ah? Mis Mis ahí En el texto dice mínima Sí En el texto En el texto dice Es la mínima unidad Perfecto No sé si tendrá Lo que complemente Mis Pero el texto Es al revés La unidad Y después mínima Ya Sí También dice Mis Dime Muy bien Piero Anótalo en el chat Piero Tu mensaje Tú anote En el chat Ya sabe ¿Quién sabe la respuesta? Abiel Muy bien A ver Abiel Dime Anatómica 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 ¿Qué más? Fisiológica Fisiológica ¿Qué más? Y genética Y genética Muy bien Anatómica Fisiológica Y genética A ver Dice ¿Qué se llama anatómica? Ya Porque tiene forma A ver Estefani Aquí dice La célula Presenta Hay un tipo de célula Que presenta algo Y la otra célula No presenta ¿Quién será la célula Que presenta? ¿Y qué cosa presenta? Eucariota Presenta núcleo Ya Muy bien Pero ¿Quién fue? ¿Quién me habló? Micael Micael En el chat Porque estábamos Con Estefani La eucariota Porque presenta Núcleo A ver Estefani Y la que no presenta Núcleo ¿Cómo se llama? Procariota Procariota Muy bien Procariota ¿Ya? Listo Hasta ahí Es terminado Vamos a pasar A la siguiente Pura 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 El toque flash Ok Sigo avanzando Siguiente Vamos a ver aquí En la número uno Tenemos Voy a ir preguntando Me quedé en Estefani André Célula Que presenta Carioteca Es una célula Evolucionada ¿Cómo se llama? André Célula Célula Que presenta Célula Que presenta No sé ¿Cómo? Que no sé ¿Qué pasó André? Si lo he mencionado En clase Ay Yo he mencionado Al último No Porque Fue Fue Habla A ver Anabel La célula Más Evolucionada ¿Cómo se llama? Mis ¿Me puede repetir la pregunta? Dicen Número uno La célula Que presenta Carioteca Para aquellos Que no saben Vamos a decir La célula Que presenta Núcleo Los que saben La respuesta Escriban En el chat Estoy con Anabel Las células Que presenta A ver Ajá Voy a bajarle Punto A aquel Que me está Abriendo Su micrófono Sin permiso Por el chat Me escribe ¿Qué es chat? Acá no veo Que me ha escrito Sí Muy bien Aquí me han escrito Dominic Micael Abiel Muy bien Me han escrito Ahí Pero ahorita Estoy preguntando ¿A quién? Estoy preguntando A Anabel Dime Anabel ¿Cómo se llama La célula Que presenta Núcleo? Ya está Más fácil No anotó Isaac ¿Cómo se llama? Isaac González ¿Núcleo celular? No Isaac González ¿Cómo se llama La célula Que presenta Núcleo? ¿Qué era tu Próximo? Veo que estás Boleando Pero no estás Respondiendo Dominic A ver ¿Cuál es? Eucariota 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 Ya está Eucariota Siguiente Presenta ADN Circular Presenta ADN Circular Benjamín Presenta ADN Circular ¿Quién presenta ADN Circular? ¿Qué es? Presenta ADN Circular ¿Eucariota? ¿Procariota? ¿Eucariota o Procariota? Pro 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 Procariota Ya está ¿Dónde está? Mira Aquí está Siguiente Mis, nos vamos a volver a conectar a la Zuna No Allá A ver Aquí tenemos ISAD Izquierdo Tres Organismos con células eucariotas Significa que son Aquellos que tienen muchas células Están las plantas Los animales Los hongos Los protozoarios ¿Quién irá aquí? ¿Quién irá, Isaac? Rodrigo ¿Quién irá? La Tres ¿No, Miss? Sí La Tres Sería Plantas Animales Hongos Protosoarios ¿Quién irá? Protosaurios No No, no he mencionado Protosoarios A ver Diego ¿Qué me dice Diego? Hongos 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 Yo lo estoy mencionando Pues Hongos Número Cuatro Estructura de la célula Eucariota ¿Qué protege El ADN ¿Qué protege el ADN? Ya, esto la voy a hacer yo Se llama Carioteca Ya, carioteca Anota, anota Rodrigo Mira, escribí algo Por su Por su Esto Por su Me ha escrito acá Humanos Me ha escrito A ver Vamos a ver Siguiente Ya, ya leí Daniela Hay que tener cuidado Florencia Número 5 Si no Ah no Eso también Van a complicarse aquí La número 5 Es sinónimo De los glóbulos rojos Hay dos sinónimos Hematíes O eritrocitos ¿Cuál era I? Eritrocitos 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 ¿No? Eritrocitos Mish Mish Pero Hematíes Y batidela I ¿Sí? Aquí hay veces Por error de Imprenta Sale A veces Error Mish Ahí nos Ahí nos Sale Erotrocito Ahí sale Erotrocito Mish Nos vamos a volver A conectar A las 1 Vamos a tener Que conectarnos A la 1 Si es que no Terminamos ¿Y por qué? Porque yo estoy Preguntando Y no me responde Matías 6 Las cianobacterias Son llamadas Entonces A las 1 y 30 Saldríamos No Algas 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 Las cianobacterias Son conocidas Como las algas azules ¿Ya? Las algas azules 7 Al revés Algas Algas Ah A ver Vamos a ver Siguiente Allison 7 Organismo Unicelular Y prokaryota Habían 2 En la unicelular Y prokaryota La bacteria Y la cianobacteria ¿Cuál entrará aquí? Bacteria Bacteria Entra la bacteria Ya Entra aquí La bacteria Y por último Aportó el término de célula ¿Quién aportó el término de célula? Jut Jut Muy bien ¿Quién lo mencionó? Micael Muy bien Micael Ha estado usted muy atento Yo lo felicito Igual todos mis niños Que han estado en el chat Escribiéndome Muy bien El resto Veo que no me ha anotado En la clase No sé qué cosa ha pasado Listo Vamos a ver aquí Ya terminaste de anotar ¿Cierto? Sí Ok Entonces Vamos A la siguiente Vamos a borrar Todo aquí Y vamos a mencionar Vamos a mencionar Con esta partecita Dice aquí ¿Cómo se llamará Lo que se encuentra acá? ¿Cómo se llamará Este líquido? Esta sustancia Acuosa Hay una sustancia Acuosa Dentro de la célula ¿Qué nombre? ¿Qué nombre Recibe La sustancia Acuosa? ¿Cómo se llama La sustancia acuosa? Yo me doy cuenta Que no me han anotado Todo lo que he hablado Citoplasma Citoplasma La sustancia acuosa Donde se encuentran Las organelas Es el citoplasma Es el citoplasma Usuario Tiene cápsula Y tiene pared celular ¿Ya? Pero es muy sencilla Es muy simple ¿Ya? A ver Vamos a quedarnos Hasta aquí Un ratito Para hacer la captura Del texto Que estamos trabajando ¿Ya? Estira tu texto Antes que se corte Estira tu texto Rapidito Una Dos Y Alas Dos, tres cuartos Matías, texto Y esto me lo fue Uno Dos Estira Isaac Isaac González Ahí Arriba, arriba Como Abelardo Quiñones Arriba, siempre arriba Arriba Isaac González Ahí Ok Y ahí se la toma